amigos de lucha libre ahora tv sean bienvenidos y con la novedad de que ya tendríamos lucha para el 91 aniversario del consejo mundial de lucha libre además rush dio a conocer su estatus con all elite wrestling al igual que la facción ingobernable así es amigos sean bienvenidos a su canal y esta ocasión tenemos distinta información y arrancamos con el consejo mundial de lucha libre y la rivalidad que se va construyendo entre star junior y sandokan junior y es que desde su lucha del pasado martes las cosas quedaron calientitas pues el joven rudo está sacando la casta del gladiador técnico que está teniendo un segundo aire en la compañía luego de volver tras estar muchos meses fuera por lesión pero desde su regreso ha ido subiendo como la espuma tanto así que ya fue uno de los privilegiados de ir a presentarse en all elite wrestling y también lo hará el próximo 29 de marzo en mlw en el evento que tendrá denominado world chamber así que la internacionalización de este enmascarado está más fuerte que nunca y por tal motivo el rudo quiere subirse a ese tren y tumbar a su enemigo y es que sandokan junior quien apenas lleva un año dentro de las filas de la arena méxico también ha despegado grandemente ya se lo llevaron a new japan pro wrestling en donde dejó grato sabor de boca tanto que estuvo muy cerca de ser invitado a integrar a los ingobernables de japón pero al final nahito lo dejó en suspenso para otra ocasión de igual manera sandokan ha dicho que tiene muchas ganas de participar en all elite wrestling pero hasta el momento no ha sido solicitado por lo que ha tomado la decisión de ser un rudo despiadado y destronar a star junior y es que ambos protagonizaron una escena que ya no se había visto en el cml le informa desde los tiempos de rush y sus ingobernables quienes se agarraban a golpes en pleno programa o en las firmas de contratos pues aquí sandokan junior le metió tremendo cachetadón a su rival que obviamente se calentó y también se la regresó y todo esto se derivó de la petición de sandokan junior de que quiere un duelo de máscara contra máscara para el 91 aniversario del cml l esto nos hizo recordar que hace un año dragón rojo junior pasó por lo mismo quien por querer más protagonismo le lanzó un reto de máscaras a templario sin tener ninguna rivalidad y al final pagó las consecuencias en el 90 aniversario al perderla no sabemos si ya se tiene una historia para sandokan junior y star junior pero nos parece muy precipitado este reto de máscara contra máscara para el 91 aniversario primero porque star junior está teniendo mucha fuerza en el extranjero y está recuperando lo perdido y en segunda porque sandokan junior apenas es un novato que ha escalado con pasos agigantado su estadía en el cml l pero creemos que se le calentó la cabeza y la boca por querer lucir más y que lo tengan en cuenta para funciones importantes pero sobre todo ya veremos si se llega a dar esta lucha de máscara contra máscara pues recordemos que todavía falta tiempo para el aniversario y cualquier cosa puede pasar y nos vamos ahora con el toro blanco rush quien ya dio un estatus oficial de su estado con all elite y si ya arregló el problema de visado que tenía junto a su hermano dralístico pero también aseguró que black taurus no será integrante de la facción ingobernable pero escuchemos al integrante de la dinastía muñoz cuando regreses a luchar y w pero no estamos esperando lo estamos esperando yo así que cuando vengo el patrón ya este estamos listo ya tenemos nuestra visa estamos recuperados ahora era más este esperar ahí que que pase una fechas importantes que tiene w para volver a a estar de nuevo una programación ya que ustedes saben son eventos grandes son pay per view y que ya tienen ahí su programa de dos meses atrás con historias y todo solamente esperar ya ya este domingo es el pay per view desde la última lucha de este y este después de yo creo que ya andamos de regreso y según me soto llegar a hablar todo ser ingobernable no bróder nada de eso me gusta como rival está ahora me gusta como rival hay como angelis aún no es la facción no bróder la facción ingobernable sólo se va a centrar en y w y allá la marca la marca de la facción ingobernable ya va a estar ahí bien protegida y iba a estar al máximo ya ahorita solamente con los integrantes como es mi canal realístico reston ben zaparro peligroso jose el asesino mejor asistente director banco rush y estoy por reclutar ahí dos miembros más entonces tenemos sorpresas que les pareció lo dicho por rush entonces probablemente en estos días ya lo llamen para grabar algunas luchas con nole lead y se reincorpore a la empresa de tony can luego de varios meses de ausencia por una lesión y luego por el tema de su visado además ya veremos que otros luchadores se integrarán a su facción ingobernable allá en eeuu y ustedes amigos que opinan del reto que hizo sandokan jr a star jr del máscara contra máscara para el 91 aniversario no lo creen muy precipitado además que les parece todo lo que dijo rush en cuanto a su incorporación a all elite y de que black taurus no será su nuevo integrante pero ustedes pongan sus respuestas en la caja de los comentarios que los leeremos a todos si te gustó el vídeo dale like comparte dale a la campanita para que te lleguen todas nuestras notificaciones y lo más importante suscríbete y